Música Pequeño ramo del sol, pequeña luz de esperanza, calma es hoy una danza, música y versos de amor, como si fueras la flor, que sale de la penumbra, tus olores alumbras, la noche de este viajero, te beso de lejos, pero mi boca no se acostumbra. Música La distancia me embarga, llenándome de vacío, ¿Quién me devuelve lo mío? ¿Quién aliviana esta carga? Música Pequeño rayo de sol, eludio de primavera, una mañana cualquiera, vino contigo el calor, y en un abrazo tú y yo, cerramos tantas heridas, despiertan ansias dormidas, vuelan de nuevo los sueños, somos gigantes pequeños, aguas de fuentes perdidas. Música Pequeño rayo de sol, Y adiós en el blanco tu flecha, dejando abierta una brecha, por donde sangra mi voz, y es una herida feroz, el tiempo aún no ha cerrado, y aunque no vuelve el pasado, yo estoy aquí todavía, queriendo hacer poesía, queriendo estar al lado. Música 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 Yo no te pido, yo no te pido, que me bajes una estrella azul, solo te pido, que mi espacio llenes con tu luz, yo no te pido, que me firmes diez, papeles grises para amar, solo te pido, que tú quieras las palomas que suelo mirar, Música De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará, Música Y en el presente que me importa a la gente, si es que siempre van a hablar, Música Sigue llenando este minuto de razones para respirar, Música 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 A veces cuando sales por ahí, me quedo yo pensando adoro, Música 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 Escucha bien tu corazón, escucho bien tu corazón, escucha bien tu corazón Y tú me dices que cambie, que cambie y yo no temo arriesgarme, amor, amor Escucha bien tu corazón, y tú me dices que cambie, que cambie y yo no temo arriesgarme, amor, amor Escucha bien tu corazón, las cosas son las que dicen amor, a veces nos causan dolor Amor, quisiera ver tu corazón, los años no paran, mi amor, abrázame y hazme el amor, amor, amor Escucha bien tu corazón, escucho bien tu corazón, escucha bien tu corazón Y tú me dices que cambie, que cambie y yo no temo arriesgarme, amor, amor Escucha bien tu corazón, escucha bien tu corazón, y tú me dices que cambie, que cambie y yo no temo arriesgarme, amor, amor Escucha bien tu corazón, amor, amor Y tú me dices que cambie, que cambie y yo no temo arriesgarme, amor, amor Escucha bien tu corazón, escucha bien tu corazón, y tú me dices que cambie, que cambie y yo no temo arriesgarme, amor, amor Escucha bien tu corazón, escucha bien tu corazón, y tú me dices que cambie, que cambie y yo no temo arriesgarme, amor, amor, amor Es verdad que la razón no acompaña a lo que siento Y es verdad que el corazón deja turbio al pensamiento Se desgarra y cae a golpes al pantano del silencio Ya no estás y te me escondes y el vacío se hace inmenso Y me enredo con tu ausencia y me quedo en tu palabra Confundido en la fragancia de los besos que me faltan Hace días que te espero, hace noches que no duermo Algo me recorre entero, si hasta parezco un enfermo Cuando vendrás El tiempo quiso que estuvieras detrás De cada puerta que me atrevo a cruzar Algo no quiere que te pueda olvidar Cuando vendrás Cuando podré por fin volverte a besar Cuando vendrás Cuando El pasado aún está en casa Tu recuerdo no se marcha Es invierno que no pasa Todo se me vuelve escarcha Lágrimas que gota a gota De mis ojos no se agarran Se transforman en las notas Que le puse a mi guitarra Cuando vendrás El tiempo quiso que estuvieras detrás De cada puerta que me atrevo a cruzar Algo no quiere que te pueda olvidar Cuando vendrás Cuando podré por fin volverte a besar Cuando vendrás Cuando vendrás Cuando Algo no quiere que te pueda olvidar Algo no quiere que te pueda olvidar Cuando vendrás 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 Música Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiaré en ti Y ahora ves lo que pasó al fin nació Al pasar de los años el tremendo cansancio que provoco ya en ti Y aunque es penoso lo tienes que decir Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Si así no hubiera sido yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo piensa en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora tratar de conquistar con vano afán Este tiempo perdido que nos deja vencidos Sin poder conocer De eso que llaman Amor Para vivir Para vivir Yo pensé que en esta noche cantaría Como otras noches he cantando Como otras noches he cantado por ahí Sin saber que tú vendrías a escucharme Y a sentarte frente a mí Como ves Ahora yo soy un cantante Ahora yo soy un cantante No soy nada de lo que te prometí Mis canciones van quedando en cualquier parte Y ahora te buscan a ti Canto por ti Canto por ti Porque aún tú tienes alas para vivir Canto por ti Porque tú sabes cuál viento es para mí Canto por ti Canto por ti Canto por ti Porque sabes mi mentira y mi verdad Canto por ti Porque el tiempo me enseñó que tú eres más Yo creí que con el tiempo olvidarías Canto por ti Lo que un día juntos nos tocó vivir Nuestra mesa, nuestro pan, nuestra alegría Y la canción que te escribí Canto por ti Canto por ti Canto por ti Porque tú puedes creer en lo irreal Canto por ti Canto por ti Porque yo soy solo un hombre Y tú eres más Canto por ti Canto por ti Porque sabes mi mentira y mi verdad Canto por ti Canto por ti Porque el tiempo me enseñó que tú eres más Canto por ti, porque aún tú tienes alas para vivir Canto por ti, porque tú sabes cuál viento es para mí Canto por ti, porque sabes mi mentira y mi verdad Canto por ti, porque el tiempo me enseñó que tú eres un mal Canto por ti, porque tú puedes creer en lo irreal Canto por ti, porque tú Una madrugada de raíz Como un espejismo yo me vi No pude creer que estaba ahí Era como un cuento para mí Y mis ojos desnudé Era como un sueño para mí De tener el tiempo sin medir Descubrir si acaso soy feliz Si tiene sentido mi vivir Y mis manos al alcance Vidas, magia y en el horizonte De donde el sol se esconde De donde veo tu luz Por eso, magia es todo lo que tengo Cuando miro adentro Cuando veo tu luz Cuando veo tu luz Y de a poco la ansiedad Me quedé bailando a contra luz Con un beso eterno de quietud Y a mi pecho me abracé Vida, magia y en el horizonte Por eso, magia y en el horizonte De donde el sol se esconde Y de donde veo tu luz Y de donde veo tu luz Cada uno tiene su mayor anhelo No le quites alas a la libertad Porque ya he empezado a levantar Y de donde el vuelo Me pidas más de lo que puedo dar Tengo a mano la alegría y la tristeza Me acompañan y me ayudan a cantar Por eso, magia y en el horizonte Por eso, las dos se sientan en mi mesa Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de defectos Tengo lágrimas Tengo corazón Si me pides que me pobre Mis fracasos, mis errores Dame tiempo Para ver si puedo andar Y yo te seguiré Donde vayas tú Y me quedaré A tu lado No me pidas más de lo que puedo dar Yo soy lo que ves No soy más que vida Que ha escogido mi cuerpo Para descansar Y seguir a camino Alguno de estos días Yo prefiero darme Yo prefiero darme tal y como soy Con todas mis dudas Y contradicciones Yo no quiero fabricar Yo no quiero fabricar una mentira Para retenerte Para estar contigo Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de defectos Tengo lágrimas Tengo corazón Tengo corazón Si me pides que me pobre Mis fracasos, mis errores Dame tiempo Para ver si puedo andar Y yo te seguiré Y yo te seguiré Donde vayas tú Y me quedaré A tu lado Solo una cosa te voy a pedir No le hagas caso A mi melancolía Algunos días Es más fácil sonreír Pero este no es Uno de aquellos días Y yo te seguiré Y yo te seguiré Donde vayas tú Y me quedaré A tu lado Y yo te seguiré Y yo te seguiré Donde vayas tú Y me quedaré A tu lado Debe haber algún lugar del mundo Donde puedan vivir juntos Un hombre y un animal Donde las aves vuelvan a casa Sin temor a encontrar Jaulas Que no las dejen volar Debe haber algún lugar del mundo Donde un sueño Donde un sueño sea realidad Donde el sol pueda salir seguro Sin temor a encontrar muros Que no lo dejen brillar Debe haber algún lugar del mundo Donde un vivo Donde un vivo y un difunto Puedan conversar en paz Sin temor a las explicaciones Que hablan de otras dimensiones Que nunca supe encontrar Debe haber algún lugar del mundo Donde un día Donde un día vayan del madero A Jesús el Nazareno Y nos hable de la paz Debe haber algún lugar del mundo Donde puedan los injustos Olvidar a Satanás Donde se pueda sembrar la tierra Repartiendo la cosecha Entre los que quieran amar Debe haber algún lugar del mundo Donde al fin se pueda respirar Donde la manzana crezca buena Y no pague ya esa pena Del pecado original Debe haber algún lugar del mundo Donde los viejos Donde los viejos encuentren Un poquito de amistad Donde vuelen juntos por el cielo Una paloma con un cuervo Sobre la tierra y el mar Debe haber algún lugar del mundo Donde todo sea libertad Donde pueda abrazar Donde pueda abrazar a ese amigo Que se me quedó dormido Una mañana Tiempo atrás Donde la tierra y el mar Aunque su marido era el mismo demonio Venía el hombre un poco de mangelo Y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegridad Y él le escribía versos Dime quién era Y él le mandaba flores Por primavera Y en cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violeta A veces sueña Y se imagina Cómo será aquel que tanto estima Sería un hombre más bien de pelo grano Sonrisa abierta y ternura en las manos Sol sabe que sufre en silencio Quién puede ser su amor secreto Y vive así de día en día Con la ilusión de ser querida Yo le escribía versos Dime quién era Y él le mandaba flores Por primavera Y en cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo La mira de reojo No dice nada Porque lo sabe todo Sabe que es feliz así De cualquier modo Porque él es quien Escribe versos Él su amante Su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego calla Quién le escribía versos Dime quién era Quién le mandaba flores Por primavera Y en cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violeta Le mandaba un ramito de violeta Y en cada nueve de noviembre Y en cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violeta Gracias por ver el video Amame como soy, tómame sin temor Tócame con amor, que voy a perder la calma Bésame sin rencor, trátame con dulzor Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma Amar a su laberinto, que nunca había conocido Desde que yo vi contigo, quiero romper ese minto Quiero salir de tu mano, venciendo todos los gritos Quiero gritar que te amo, y que todos oigan mi grito Amame como soy, tómame sin temor Tócame con amor, que voy a perder la calma Bésame sin rencor, trátame con dulzor Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma Lo bello es lo que ha nacido, del más puro sentimiento Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo Yo quiero sentas conmigo, tan bello como yo siento Juntar esos sentimientos, y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos, y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos, y hacer más bello el camino Untar esos sentimientos y hacer más bello el camino Para esos sentimientos y hacer más bello el camino Para esos sentimientos y hacer más bello el camino Para esos sentimientos y hacer más bello el camino Para esos sentimientos y hacer más bello el camino Un concierto de amor es domingo, no hay que levantarse, no hay que trabajar Tú me abrazas y me quemas, será la luna nueva, me siento como un superman Ven conmigo, es domingo, no hay que trabajar Un concierto de amor, ella ríe y la radio canta en el velador Un concierto de amor, sus latidos que se escuchan cerca de mi corazón Estoy contento, ya no hay prisa, todo me da risa El mundo me parece mejor Ven conmigo, es domingo, hoy no hay que ir a trabajar Un concierto de amor, y la radio que sigue cantando sobre el velador Un concierto de amor, nuestra música que vuela dentro de la habitación Ya ha pasado una semana que no se terminaba, hoy solo me quiero olvidar Ven conmigo, es domingo, hoy no hay que ir a trabajar Un concierto de amor, un concierto de amor, un concierto de amor Hoy no hay que ir a trabajar Un concierto de amor, un concierto de amor, un concierto de amor Hoy no hay que ir a trabajar